sean bienvenidos una vez más a turbo for stone yo soy chad y esto señores está poniendo color de hormiga porque esto está ya me están saliendo weys bien pesados y hay un cabroncito encerrado y ahí viene a no sé no sé no sé no hay un wey encerrado ahí me da mucho miedo ya me encerré otra vez yo pero me preocupa el otro wey el que está encerrado o no sé si ya salió le di mucha expectativa y creo que ya está se salió así está aquí está como y yo me gasté todas las armas vamos a ver de cómo nos toca si se sobrevive si puedo saltarme todos puedo decir sabes que ahí muere no más eso me faltaba y hay un wey aquí no lo hubiera matado antes amigo aléjate aléjate amigo y vamos 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 y creo que tengo que nada más esperar a que se vuelva loco empieza a pegar y se atore o algo así ah no 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 hijo de tu madre no hay que despertar al otro porque ya con ese ya me morí wey la neta la neta carnal carnal somos amigos que no 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 a mi cabecita no más eso me faltaba qué feo se puso eso qué feo se puso esto no 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 vámonos relax si se puede si se puede vamos a tratar de no despertar al otro wey primero porque no mames se pusieron dos, venga 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 muéranse ustedes, muéranse ustedes, suéltame cabrón este hijo de tu madre, este hijo de tu madre, como eres castroso tu ven acá cabrón, madre, castroso este, este pinche gordito se tiene que mover rápido también vente 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 canal, concentración al mil no seas mamón, muerte wey pero que idiota, voy a dejar estas ahí, o no, es que hay uno bien choncho de este lado también wey es que hay dos gorditos malditos uff, eso no me lo esperaba este wey va a hacer, es que me gastan las armas en este wey no 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 vente para acá, vente para acá wey, vente este wey fue el que hace rato se me hace salpeo dale, 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 dale eso, 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 eso vámonos, cómo no ay, hijo de tu madre con organización no la llevamos bien, eh este no va a acercarme a la pinche jaula a ver, elegí atributo armas a corto, afilado, pues es lo único que queda bra, 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 venga vente, bra, es que abajo todavía hay otro wey, no, a ver, a ver sí, aquí está, mira, vente wey, vente cabrón, vente carnal vente vente, vente hijo R lors, pero no tengo con que pegarle creo que no debí no, no 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 ah qué idiota, gasté una balita yo hace rato dije, ah bien chido dance ah, ya se fue ese wey, ahora ya esta el cabrón pero creo que ahora sí al menos no hay nadie más ya me chingé a todos ya están todos tranquilos aquí hay una ermita está la nueva llevamos a ver acá está otro carnal dónde está la ahora vamos a ver los que aquí espantan por aquí porque no lo veo amigo quiero lastimarte no quería lastimarte oh rayos qué loco está este pedo no 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 hijo de tu madre amigo estás bien no importa hijo de tu madre vente para acá ahí está encontramos el bug aprovecha el bug aquí estoy aquí estoy amigo aviéntate ay wey qué estúpido tiro más idiota de la vida o pobrecitos y le pegué bien feo hijo de su madre hijo de su madre ay carnal uff uff y recontra uff espérame tantito deja armarme al menos ah no man ya escaneame hijo escaneame porque de aquí ya no confía en nadie eso ah veías un zombies maldita sea estuvo bueno estuvo bueno ese carnal me metió mucho miedo hubiera sido prácticamente imposible hallarlo we sin digo matarlo sin haberme chingado a los demás la neta eso hubiera sido imposible a la oscuridad nunca ha sido mi amiga nunca en la vida pero vamos a ver si de por sí me pongo nervioso ahora con la pinche oscuridad va a estar 200% más nervioso a ver canalitos este güey me va a dar mi madre así es que vamos a ver vamos a ver mis patadas voladoras claro que sí claro que sí claro que sí mi amigo qué crees que estás haciendo aquí mi amigo qué crees que estás haciendo vamos a ver ya no sé de qué pensar ya estoy esperando lo que sea que salgan ya vieron que en la imagen hay un pinche zombi no sé si no sé no sé no sé la neta no sé y no quiero saberlo échenme lo que tenga que echarme y yo aquí me rifo como los grandes no eso eso tranquilos ay wey andale navajazo hijo unas tasajeadas impresionantes y ahora no wey no wey ah pero me escanean me estás ay hijos de su madre sabía sabía no me puedo ni parar a que me piches escaneen tranquilamente cabrones porque ahí vienen vente 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 toma la misma suerte que tus amigos caíste ante mis patadas de la furia escanea mi amigo ay eh también la espaldita por si cualquier cosa no por si que ahí me tenían que escanear que sí uff va a estar feo que si traía así un lunar que no traía la vez pasada algo leve no algo leve la nieve boom bueno ya quitarte a dos del camino está bastante bien no vámonos que tanto cargan dos cargan ya o que tranza yo por si a ver ahí se ve se ve más relajado no no ni madres este güey que es es el que explota el pinche el asqueroso porque acá tenemos a a la bandita cotorra creo que es más fácil no y aparte me dan armas no sé vamos a ver a ver si no me matan si estaría asqueroso bueno muchachos todo bien cabrón eh que pasa aquí le estoy pegando hola muchacho como te va lástima que no te entrenaron para este boom para recibir un golpe en el cráneo no mamá no mamá un chingo de gente ahí dios ve güey ve todo lo que hay ahí vértebra no sé ni qué va a pasar no sé ni qué está pasando no sé ni qué voy a hacer pero y que haré algo haré algo vamos a traer primero a estos güeyes fíjense tú no gordis porque aquí estás muy pesado muy es más muy muy acidoso ¿no? uno dos ay güey no le di ¿estás dando? no tengo ni la más mínima idea supongo que sí no seas idiota se emocionó mi buen ricardito haciendo combos vamos a abrir aquí mira aquí hubiera estado un poquito más difícil está más pesada esta arma chillito claro sí vámonos anda amigo ¿qué tanto hacías ahí? ¡ah! vértebra ¿qué está pasando ahí? ¡oh! ¡qué asco! pobre sujeto ese güey acaso a ver acaso acaso es el güey que acabo de matar hijo se pone perrísimo a ver acá hay dos güeyes y este güey está soldando tranquila ¿o no? ¿o no? no güey no está vivo a ver entonces me chingo estos güeyes acá ya salieron nuevos vamos por ellos y poco a poco si nos enfrentamos uno a uno pues sí podemos vencerlo el problema es que va a valer madre si se me juntan todos si me juntan todos ya valí pero para tres gramos de todo ¿dónde estás güey? ay hijo de su madre se me perdió no 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 ya me vio este güey ya me vio este güey ya me vio este güey ya falló el plan no no cabrón déjame ir hijo de tu rech*** a la madre vénganse pa'cá carrales vénganse pa'cá ahí vienes hijo de tu madre es que güey me oliste güey me oliste güey güey ya ya vente 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 tú güey porque es el que va a estar chingando la madre ¿dónde estás? ¿dónde estás? no 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 escucha 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 todos todos no güey güey ¿por qué chingadas haces esto? no 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 te atores no ya lo vencí una vez pero es un chenegio güey güey no 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 te atores güey no te atores záfate 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 dispara 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 uff rápido rápido algo algo es que ahí estaba su jaulita su madre no 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 ya por favor muérete 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 huy no no estoy muriendo no seas limón aquí había algo ah ya uff es que este güey este güey mira ya el alfito a ver que tanto había por aquí que tanto había por acá si me vine a atorar bien feo con este güey al principio eh y ahora para donde jalamos cuéntame bueno mira esto por aquí no donde demonios tenemos que ir para acá si si yo digo que si donde está aquí está te lo dije que le dije escaneame mijo ábreme por favor otra vez ya está ah pues tenemos que subir ja ja se me olvida como funcionan los elevadores rayos tensión a todo lo que da oscuridad todo uff como pelis otra vez seguimos igual que las películas de terror siempre la oscuridad o sea siempre falla algo siempre el sistema de electricidad vale madre y hay pues uno que es el protagonista lo que sea ay güey que me va a emboscar sabroso sabes que no les gusta eso de emboscar a estos carnales buena buena tú eres malo maloso no 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 ay güey si me agarré una pendeja ay no 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 agarras tu madre suéltame chingao chingao ahí abajo hay un chingo emboscados si obvio se llaman la especie se llama emboscatronics emboscadinos ¿otra? otra venga no hay problema yo me rifo ¿dónde están? en emboscadingos claro que sí claro que sí ay ese niño sabía que estaba arriba tengo tengo balitas así ahí están todos están abajo tranquilamente pero su naturaleza emboscadora sale ¿no? hijo de su madre eso eso tranquilos tranquilos vamos a ver que más hay que pero que idiota muérete 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 por favor fueron las exactas las balas exactas señor uy está poniendo muy perro está poniendo muy perro creo que aquí ya deben de darme chance ¿no? ya se acaba este pedo ya no 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 estoy zafando con razón ay la piernita la piernita con razón no me está saliendo nada estoy apuntando todos los pinches lados menos a donde es ahí está ahí está mira es que se me volvieron de la madre patitas para que las quiero pues para patear a todos los malditos aliens otra vez otra vez no entienden ustedes es que ya también son un chingo ya güey ya ya deberían de poner no sé más jefe más rápido nada más me la paso pegándole a estos güeyes todo el tiempo mira mira eso me lo fusilé bien cañón ahí está ya con esto se murió sí lo sabía te digo y no puta madre ya ya no vamos por más balas para el mamá de ser güeyes no le doy ahora sí joder me bocaré encima güey salta de ahí deja de estar pinches pateando sé que te gusta cabrón patear no me chingues me estoy hackeando hackeando escaneame escaneame eso adiós uff ay ya ya si ahorita pasan no o sea no me dejaron como en no me dejaron como en uff me dejaron como una arena güey pero se lo dejaremos para el siguiente video de esta serie de redimir suscríbanse al canal si les gustó denle like y compártanlo con otras personas para que puedan ver el canal y llegarle a más gentecita vamos creciendo paso a pasito sin prisa vamos generando más contenido porque tenemos video diario aquí les dejo las redes sociales también donde me pueden seguir subo bastantes cosas unas buenas unas malas unas mejores nos vemos en el siguiente video de esta serie bye y y Gracias.